La persona que me comandó a ocupar sus cosas ilegales algún tiempo en el país de Aruba y ella va a poner las cosas para pedir para sacar el país de Aruba para que se pueda llegar a sus documentos para abandonar el país. En ningún momento solo la persona que te pide asilo político. Si te pide asilo político, ahora va a llegar a pedir. Bien aquí cometer una fechadura de ilegalidad y después con el cáncer de estar ilegal de que se pueda llegar a partir de la fechadura de ilegalidad a partir de la fechadura de ilegalidad y después de que se pueda llegar a pedir asilo político. Es imposible con una ministra de justicia para que se pueda cooperar en la pagamandería en el país donde no momento en el que se pueda llegar a su trabajo. Esa persona que percabe a la persona que abandona el país de Aruba es decirle conforme ley y es decirle conforme encarar con ellos y que su resultado tiene que ser. Es decirle, ahora va a decirle que hay personas que no han visto que no tienen nombre de Aruba en Washington. En Washington, si el ministro del presidente empieza a deportar en la tuya y se la tuya en cuenta de todo el tratado internacional. Entonces, no tienen nombre de Aruba en Washington. En Washington, no tienen nombre de Aruba. Sobre que una persona que abandona el país que no han ayudado a facilitar donde el departamento no han encargado, abandona el país de Aruba y se paga para bajar, ahora va a resultar que no tienen nombre de Aruba en Washington. Esa persona que es ridícula y más grande como tendencia de una persona que está atacando en la justicia. Así que se ha ganado en la justicia.